Perdón, compañeros, ahora abro juego, pero la quiero saludar a Jimena Sainz, que trabajó con él en Consejeros Argentinos. ¿Cómo te va, Jimena? El pollo y todo el equipo te saluda. Hola, hola pollo, hola a todos. Bueno, nada, estamos todos en shock, la verdad. Sabés que, bueno, es horrible encontrarnos al aire en esta circunstancia, pero también muchas veces cuando habla un compañero, era una compañera, en este caso, de Calabrese, también para resaltar qué persona era, ¿viste? Porque es muy joven a los 61, para que nos cuentes un poco cómo fue tu tiempo que trabajaste con él. Totalmente, bueno, acepté hablar para hacerle un pequeño homenaje. La verdad que Calabrese era una persona muy generosa, muy generosa con nosotros, como cocineros, estudiamos, compartimos muchísimos años juntos, muy gracioso, tenía un sentido del humor adentro, o sea, al aire y fuera del aire. Era una persona muy, muy, muy graciosa. No sé, la verdad es que no puedo creer porque es muy joven, de hecho, cuando entró a trabajar con nosotros, era súper, súper joven. Tenía 48 años, me acuerdo. Así que haciendo las cuentas, siempre que es súper joven, así que por eso estamos todos en shock desde la mañana, mandando unos mensajes con todos los compañeros del programa, porque todos lo queríamos muchísimo. Jiménez, fueron muchos años en Cocineros Argentinos, incluso tu maternidad también transcurrió ahí. Yo amo Cocineros Argentinos, al día de hoy porque sigo buscando recetas con los videos de ustedes, y algo que a mí me encanta justamente de lo que ustedes hacían y que lo hacía Cala maravillosamente bien, es esta simplicidad de la cocina, ¿no? Llevar la cocina a casa para que lo podamos hacer todos y todas. Totalmente, bueno, gracias. Sí, Cala, me acuerdo cuando entró en Cocineros, él entró en el año 2010. O sea, el programa había empezado el año anterior y Cala llegó en el año 2010. Y fue increíble porque yo le tenía miedo, porque era un tipo, una eminencia en la cocina, había estado un montón con el gato Dumas, el gato de una escuela y demás, y era súper serio, y al ratito me di cuenta de que no, de que por dentro era muy gracioso, muy divino, era como muy, muy dulce. Perdí ese miedo rápidamente y, claro, yo creía que él por ser director de la escuela iba a ser muy técnico, y todo lo contrario, él quería bajar, como vos decís, a lo más simple y a que la gente no le tuviera nada de miedo a cocinar. El puñado, la cosita, ¿no? La tacita. Sí, desmitificaba mucho, ¿viste? Toda esa pompa de la gastronomía y demás, y eso era muy, muy lindo y hacía que la gente lo amara, ¿no? Como que el público lo amaba por eso, porque simplificaba mucho todo y hacía que todo pareciera muy fácil. Jime, bueno, la muerte en general sorprende, casi siempre, pero bueno, más en este caso, ¿no? Cuando escuchamos que ayer estaba trabajando normalmente, que hoy tenía planeado volver a trabajar. No sé si venías en contacto con él en las últimas horas, pero lo que quería preguntarte es si sabés si el cuerpo le dio algún tipo de aviso. No, la verdad que no lo sé, porque al estar haciendo los dos proyectos muy distintos en el último tiempo, no teníamos un contacto diario. Y, viste, ante grandes eventos nos escribíamos, pero no teníamos un contacto diario. Karen era un tipo súper laburador, muy laburador, viste, esa gente que no para nunca, que siempre está bien predispuesto, que iba a su escuela, que iba a trabajar, así que no me sorprende que hasta ayer haya estado laburando. Y súper, recién le escribía a la mujer, muy, amaba mucho a su familia, ¿viste? Como que sus dos prioridades eran el trabajo y su familia. Todo el resto era menos importante, eso como lo tenía súper claro. Así que, en el último tiempo, no lo encantó. Te pregunto, porque en estos casos seguramente recordarás tu última charla con Cala. ¿Te acordás dónde fue? ¿De qué hablaron? ¿Algunos detalles de eso? Hablamos, cuando yo abrí mi restaurante, que lo abrí el año pasado, él me escribió para felicitarme con esta cosa así muy, como, este, muy de paternalista, digamos, que él tenía conmigo, que eso era muy lindo. Entonces me escribió para felicitarme y demás. Y había quedado pendiente porque yo quería que él venga a comer al restaurante, que no había logrado venir. Y en este último tiempo había quedado pendiente porque una chica que trabaja con él en la producción, y yo le dije, bueno, te voy a mandar cosas para que las pruebes. Si él no llega a venir del restaurante, las voy a mandar a hacer las pruebas en el canal y no lo llegué a hacer, lamentablemente. Jime, ¿conocés algo de los inicios de Cala? Porque él, en realidad, iba para otro camino, ¿no? Él empezó a estudiar medicina, dejó la medicina para empezar a trabajar en la cocina del Gato Dumas. ¿Tenés algo de idea de sus comienzos? ¿Él compartía con ustedes esto? Sí, era una historia muy linda esa. Cala estudiaba medicina y su papá era médico y él estaba como a cuarto año ya en la carrera de medicina y él iba a comer seguido con la familia de su mujer al restaurante del Gato Dumas. Y él flasheaba con el Gato Dumas y flasheaba con el restaurante y flasheaba con toda la locura, ¿no? Porque el gato era muy, muy creativo. Y entonces, un día, él decide dejar su carrera de medicina y escribe una carta al Gato Dumas para decirle que él lo admiraba mucho, que él estaba en cuarto año de medicina, pero que quería dejar la medicina para dedicarse a la cocina y que quería trabajar con él. Y, bueno, hice esas cosas de otro momento, ¿no? Porque él escribió una carta de puño y letra y el Gato Dumas lo llamó cuando recibió esa carta y lo invitó a su restaurante y el Gato Dumas lo hizo convencer de no, no te... No dejes la medicina. Claro. Y, bueno, finalmente, Cala le dijo, no, yo quiero esto y lo hizo empezar de bachero. Claro. Cala empezó, le dijo, no quieres empezar en la cocina, vas a empezar de abajo. Y, bueno, empezó así muy de abajo y fue subiendo, subiendo, subiendo hasta hacer su mano derecha. Sí, me es. En la historia, ¿no? Sí. Buen día, Pablo. Te mando un beso ante todo. Pero, recién recordado, bueno, las cosas de la vida de la televisión terminó en otra pantalla, pero en la pandemia él se cuidó mucho y no quiso hacer el programa hasta que no tenga las vacunas. Sí, totalmente. Sí, y está bien, ¿no? O sea, era lo que había que hacer, creo yo, de cuidarse tanto, porque era una persona más grande, con factores de riesgo seguramente, entonces se cuidó mucho. Él tenía esa cosa así de su vida privada y su familia. En el último tiempo vivía un poquito más lejos. Entonces, sí, no quería hacer, no quería venir al estudio y demás. Bueno, todos teníamos mucho miedo, pero obviamente la gente que tenía un poco más de años tenía más miedo. Claro. Jime, gracias por salir al aire, de verdad, en un momento horrible para todos, pero bueno, el recuerdo lindo suma en días como hoy. Te agradecemos mucho. Sí, la verdad es que lo hice porque quiero que lo recordemos así y hoy en Cocineros le vamos a hacer un homenaje también. Así que, bueno, están todos invitados. Gracias, gracias, Jimena Sáenz. Bueno, justamente parte de Cocineros Argentinos, donde trabajó con Cala. Le voy a decir Cala. Cala, sí. Sí, es lo de Cala, pero bueno, no quería ser respetuoso. Nos vamos a...